La concejala brasileña, activista de izquierdas y defensora de derechos humanos, Mariel Franco, asesinada en 2018 en un caso aún impune, podrá ser recordada en el mismo lugar en que se hizo famosa como política gracias a la inauguración de una estatua de bronce en su homenaje. Se trata de un reconocimiento a la dirigente cuyo asesinato a tiros el 14 de marzo de 2018 conmocionó a Brasil y tuvo una gran repercusión internacional debido a que la activista, una mujer lesbiana, negra y nacida en una favela, venía destacándose por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su posición de combate a grupos parapoliciales. La estatua fue desvelada el día en que la dirigente izquierdista cumpliría 43 años en un emblemático lugar en el centro de Río de Janeiro al que la concejala carioca acudía todos los viernes para conversar con sus electores y ofrecerles satisfacciones sobre su mandato. Así lo destacó su madre, Marinette Da Silva. Mariel es un símbolo de resistencia para ese Brasil de mujer y que inspira a otras mujeres negras. También en la política por su historia, como mujer que salió de la periferia. El homenaje, que contó con la participación de diputados de diferentes partidos de izquierda, terminó convertido en una tertulia sobre derechos humanos y en un concierto con géneros musicales procedentes de las favelas de Río de Janeiro. Gracias por ver el video.